En la capital, el ciclismo también es protagonista. Hoy culminó la clásica Vuelta a Soacha. La competencia contó con cuatro etapas. Hoy se disputó la contrarreloj. Se corrió la décima edición de ciclismo en la clásica ciudad de Soacha en siete categorías. El recorrido pasó por Canoa, Girardot, Biotá, Fusagasuga, Sibaté y Soacha. La última etapa fue una contrarreloj de 12 kilómetros. Este año nos acompañaron 480 ciclistas, incluyendo las categorías menores y alrededor de 120 corredores que nos acompañaron en la categoría Elite. Cuatro etapas difíciles, la segunda y tercera etapa bastante difícil, que fueron premios de montaña de primera categoría. El ganador de la décima edición de la categoría Elite fue el nariñense Jonathan Caicedo, quien le sacó un minuto y 34 segundos a su perseguidor. Orgulloso de estar corriendo acá en Colombia. Me siento muy feliz. Es un reto más y seguiremos preparándonos para más triunfos. Para la categoría juvenil, el campeón fue Iván Sosa de Fusagasuga. Dejamos ir una fuga y nos cogieron un minuto y pues en la segunda abrigamos a no perder tanto tiempo y pues ayer que era nuestro terreno de subida, supimos atacar y sacar esta buena diferencia para ser el campeón. Clásica de Soacha contó con la participación de nueve equipos profesionales en la categoría Elite. Se espera que para el otro año el evento supere lo realizado en esta edición. Inmediatamente cerramos. Ya uno está pensando en el siguiente evento y la intención es seguir mejorando día a día. La intención es ofrecer un evento cada vez de mayor calidad. Sabemos que la calidad no existe. Por ende, entonces buscamos que un estado de calidad total no lo hay, pero buscamos que año tras año sea mejor, ofrecerle una mejor garantía al ciclista y por supuesto que sea más llamativa a nivel nacional. Gracias.